Un lindo miércoles de puertas abiertas Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban presos ellos estaban predicando la palabra de Dios, estaban siendo obedientes al Espíritu Santo y más sin embargo, en obediencia fueron azotados y encarcelados esto demuestra muchas veces que al hacer la voluntad de Dios también nos vamos a encontrar en situaciones difíciles porque muchos piensan que por ser cristianos vamos a estar libres de dificultades si no es así, a veces hay dificultades y nos encontramos en momentos difíciles pero sabemos que de todas nos saca Dios y nos da libertad y protección y la victoria es nuestra Hechos capítulo 16 versículo 25 y 26 a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas allí presos en medio del dolor porque les habían golpeado y los habían azotado estaban adorando al Señor ¿qué abre las puertas? la adoración, la oración y comenzaron en medio del dolor y del sufrimiento a adorar y a proclamar y a declarar que grande es el Señor y no hay otro como Él y en medio de la oración y de la adoración se abrieron las puertas y los presos que estaban allí también sus cadenas fueron quitadas Dios es poderoso como se abren las puertas a través de la adoración en medio de la aflicción aunque no tengamos ganas pongámonos y propongámonos en nuestro corazón a adorar al que vive para que esas puertas se abran y para que los presos sean rotas las cadenas de ellos y puedan ver y tener libertad así como Dios Todopoderoso trajo libertad a un alcarcelero y a su familia a través de Pablo y Silas que hoy podamos abrir las puertas de muchas personas a través de nuestra intercesión y adoración Señor oramos poderoso Dios y declaramos que en ti está nuestra fuerza y que estamos contigo nuestro ganador victorioso el Señor de señores y todas las vidas que me están escuchando están en ti Señor hoy te pido que se abran las puertas de las cárceles de los corazones, de las mentes las cárceles físicas, emocionales y espirituales Señor sean abiertas por causa de las oraciones de todo tu pueblo que hemos orado y Señor ha intercedido para que tú obres gracias te damos Señor porque tú abres en esta mañana a cada vida y a cada corazón para ti en el nombre de Cristo Jesús Amén un abrazo grande Gracias por ver el video.